En un evento de desastre, ¿qué síntomas podemos observar en las personas? Ok, los síntomas observables son los que regula el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de disparar nuestra capacidad de supervivencia, los cuales son ansiedad, estrés, taquicardia, sudoración de manos, pérdida de espacio-tiempo, o sea, pierden el control de dónde estoy momentáneamente, huida, todo eso es natural, no se espanten si lo sienten, no se espanten si de repente por minuto se paralizaron o sintieron que todo iba muy lento o perdieron la ubicación de quién soy y en dónde estoy, es normal, es la descarga del shock del evento y nuestro sistema nervioso está lanzando todo esto que tiene por naturaleza para sobrevivir. Ahora, si posterior al evento ustedes empiezan, ya que tienen cubiertas sus necesidades básicas con taquicardias, ataques de pánico, ataques de ansiedad, parálisis, miedos irracionales, ingesta excesiva de alcohol y drogas, ahí ya necesitan una intervención en crisis. Y si con la intervención en crisis no tienen, ya tienen un estrés post-trauma y hay que atenderlo, porque si no estos problemas se pueden volver severos.